El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, ocho de la mañana con unos minutos, gracias los mensajes, también gracias a las críticas, algunas injustas, pero bueno, así mismo es este negocio. Gracias a los oyentes que siguen participando, siguen interactuando, siguen comentando, siguen escuchando este espacio de noticias a primera hora a través de Majestad FM. Lo recibimos a Leonidas Issa, Leonidas Issa hablando justamente haciendo su valoración sobre esos once días tan complejos que vivió el país y particularmente Quito. Hoy recibimos a la abogada Estefanía Grunauer, ella es supervisora de la agencia metropolitana de control. Vamos a hablar sobre la minga para Quito. ¿Cómo le va abogada? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio, buenos días, Alexis, ¿cómo están? Bien, ¿participaron ustedes en esta cruzada del fin de semana? Sí, bueno, todas las las instituciones del distrito metropolitano Quito del municipio participamos en alrededor de treinta y cinco mingas. La agencia metropolitana de control hizo una especial en San Blas, donde más que una minga fue un encuentro de sonreír, un encuentro de paz, donde participó la empresa privada, los ciudadanos, el párroco hasta de la de la plaza. Entonces, tuvimos bastantes encuentros durante el fin de semana. Bueno, ¿y cómo estuvo la minga? ¿Cómo estuvo este esta esta apuesta? Ciudadanos saliendo a las calles también para contribuir, para poner su grano de arena y en recuperar a la ciudad. Sí, bueno, más que nos demoramos más en convocar a las personas que las personas en salir realmente. Estuvieron como alrededor de seiscientas personas de ahí en San Blas. Todos salieron con sus escobas, sus baldes, pinturas. Nosotros regalamos el tema de de plantas. Todos, todos realmente felices, cambiando este tema, ¿no? De todo lo que se vivió de de la violencia. Nosotros estamos realmente a favor del diálogo, más que de una violencia o vandalismo como tal. ¿Cómo la ciudad quedó afectada? ¿Cuáles son los sitios más afectados y sobre los cuales habría que trabajar con mucha más fuerza, abogada? Sí, el el mismo tres de octubre que comenzaron estas manifestaciones. Nosotros acudimos al centro de Quito en la noche y ahí vimos que efectivamente hubo gran daño en el tema patrimonial, ¿no? En el tema de las veredas, en el tema de grafitis, el arbolado público también que estuvo bastante complicado en este tema. Más de quinientos árboles en el Ejido, en la Alameda, en el Parque de la Carolina fueron dañados. Entonces, sí, todo esto estamos cuantificando en una plataforma tecnológica para saber cuál son los daños reales, ¿no? Y no poder estar hablando de 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 cifras que no todavía no las sabemos. ¿Cuántas personas calculan ustedes que participaron ayer en en la Minga? Bueno, nosotros hicimos el día sábado, fue el municipio como tal. Bueno, fueron treinta y cinco puntos. Solamente en San Blas estuvimos más de seiscientas personas. También en la Plaza del Teatro están pintando ahí los constructores positivos, ellos pintaron toda esta esta parte del teatro, lo cual también ahora ya se puede ver un cambio, ¿no? Ya no hay grafitis, y eso llamamos a la ciudadanía que a que colaboren, ¿no? A que todos sigamos manteniendo este espacio que estamos recuperando y que los estamos volviendo mucho más bonito que antes. Digamos, esta Minga, ¿en qué no más consistió? Es decir, se vio pues en las imágenes la gente, la gente barriendo, baldeando algunos sectores, pero ¿qué actividades nomás incluyó la Minga? Bueno, en esta Minga, que fue como le digo, un encuentro ciudadano, Quito vuelve a sonreír, hubo bastante tema de de arte, ¿no? Hubieron bailarines, hubieron el grupo Hachiwa, el grupo Eclipse Solar, el grupo cultural San Blas La Tola Solidaria, estuvieron títeres, estuvieron el tema de los CAM, de la de los cuerpos de agentes metropolitanos, tuvimos, bueno, la gente estaba tan feliz que se puso a bailar, o sea, realmente fue un encuentro de paz, nosotros siempre desde el primer momento, Quito exige paz, fue uno de nuestros lemas, y eso es lo que quisimos ahora, ¿no? Retomar esa paz, retomar esa felicidad, retomar ese compañerismo que nos caracteriza a los a los quiteños, ¿no? Correcto. Y la Minga va a continuar, va a haber más actividades. Sí, sí, tenemos, por ejemplo, la anterior semana ya la hicimos en la Marín, hicimos en el Tejar, esta semana también están programados en varios barrios, nosotros, entonces sí, vamos a seguir y queremos hacerlo esto ya institucionalizarlo, ¿no? Que por lo menos una vez al mes todos salgamos con nuestros baldes, todos salgamos a a ver quién vive al lado de nosotros, a retomar ese Quito antiguo que era tan bonito de salir a las calles a jugar con nuestros niños, fueron bastantes niños, fueron adultos mayores, estuvo realmente se nota que todo, todos los quiteños queremos volver a renacer de esta dificultad que pasamos. Acá por ejemplo, nos nos envió un mensaje, dice sería una una buena obra de paz sembrar árboles en memoria de los fallecidos en el paro, yo me imagino que nos hablaba pues nuestra invitada hubo destrucción de árboles, seguramente en la planificación tienen la posibilidad de sembrar árboles, a propósito de esta propuesta que nos hace un oyente. Sí, la Secretaría de Ambiente está con esta esta campaña de 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 sembrar árboles recién la anterior semana, creo que fue el jueves, se se sembró el primer árbol a a cambio de todos estos árboles que fueron maltratados, bueno, no tenemos, por suerte había uno de cien años, pero ese árbol ya estaba seco, no era patrimonial, gracias a Dios, y entonces eso ya estamos pasando, y sí, es muy buena idea, y eso pedimos a todos los los ciudadanos, que quien quiera, se comunique en la Secretaría de Ambiente, y ellos ellos podrán ayudarles y dirigirles dónde se van a hacer estas siembres. Obviamente la la zona más afectada por el tema de la sobre todo por la permanencia en el tiempo, ¿no? Durante los once días y más que duró la protesta es los alrededores del arbolito y la Casa de la Cultura, pero ya, digamos, adentrándonos a lo que es el el casco colonial de la ciudad, ¿cuál fue la zona más afectada? Bueno, está realmente la calle Guayaquil, la Marín, también que la estábamos recuperando, y eso como agencia metropolitana de control, nosotros estábamos estableciendo ahí un itinerario para para poder recuperar esta parte de la Marín, que fue bastante golpeada, tenemos también San Roque, pero lo bueno de esto es que la 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 Contraloría, tal como usted lo dice, pero lo bueno es que desde el primer día que ya se cesó todo esto, nosotros salimos con las maquinarias necesarias, la EMOP, Maceo, con sus hidrolavadoras, y también informar a la ciudadanía que desde el 3 de de octubre que que se produjo estos incidentes, nosotros fuimos convocados al COE, al al centro de operaciones especiales, donde los 41 secretarios nos convocaron para que no haya paro de, o sea, no se paralice los los servicios públicos, que nos paralice el agua, entonces todo eso estuvimos nosotros tras de eso, y ahora interinstitucionalmente ya hemos limpiado, o sea, ustedes pueden pasar y ya no es el el caos que había el primer día que estaba totalmente destruida nuestra ciudad, entonces ahora sí hemos mejorado y creo que sí estamos por el camino correcto que es recuperar aquí. Correcto, quiero aprovechar la oportunidad y la presencia de nuestra invitada, que es supervisora de la Agencia Metropolitana de Control para preguntarle, ¿cómo se están haciendo los controles del buen uso del espacio público? La presencia, por ejemplo, del comercio informal, desde estos micrófonos hemos sostenido, en particular he señalado que el derecho al trabajo obviamente hay que garantizarlo, pero eso no significa que uno puede ubicarse donde sea a vender cosas, es decir, mal uso del espacio público. ¿Cómo están trabajando ustedes justamente en la recuperación y el buen uso del espacio público? Bueno, sí, efectivamente nunca estamos en contra del trabajo, eso es un derecho constitucional que nosotros tenemos que prevalecer sobre cualquier otro tipo de controles que se puede hacer, pero siempre el derecho de unos no puede afectar los de los otros, ¿no? Hemos hecho alrededor de 1.666 operativos, alrededor de todo el distrito metropolitano de Quito, tenemos 40 puntos conflictivos, dentro de eso está la República del Salvador, tenemos la Carolina, tenemos algunos otros puntos Santa Clara, en los cuales ya anterior a este paro ya habíamos recuperado el espacio público como tal. Nosotros lo que queremos es que las personas se organicen, se ordenen, que saquen sus permisos respectivos, porque con un permiso que te da ya la administración zonal, para nosotros es mucho más fácil controlar y no vamos a sancionar a esas personas, pero si no tienen el permiso, obviamente nosotros sí tenemos que actuar. Y también hay controles en las esquinas de las calles, las esquinas más conflictivas, digo esto porque se ha notado ahí la presencia de limpia para brisas, o de personas que hacen comercio informal, o de personas que piden caridad, hay algunas esquinas particularmente conflictivas. Sí, tenemos por ejemplo, tenemos en la Hielo, de los limpias para brisas, teníamos en la 10 de agosto y Naciones Unidas, también un punto álgido, tenemos en el en Guayasamín, tenemos también en el sur algunos puntos en el Calderón, los cuales ya tenemos ahí, ya son puntos fijos donde está nuestro personal, y sí hemos bajado el 80% las denuncias. ¿Qué tipo de trabajo es el que hacen para prevenir eso? Bueno, nosotros primero comenzamos con un tema de exhortos, ¿no? De realmente hablar con la ciudadanía, explicarle cuál es la normativa, qué es lo que no pueden hacer, qué es lo que pueden hacer, en dónde se pueden acercar a sacar sus permisos, y ahora lo que nosotros ya estamos haciendo ya son los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Entonces ahí tenemos que se han resuelto alrededor de mil doscientos treinta y cinco expedientes, las multas, tenemos como setecientos noventa mil dólares que ya hemos recuperado por estas multas, y siempre damos el debido proceso, ¿no? O sea, todo el mundo tiene el tema del cargo y de descargo de las pruebas, y nosotros estamos trabajando ya con los procesos administrativos sancionados. Correcto, Estefanía, gracias por el tiempo y por la gente. Muy amable. Gracias, gracias a ustedes. La abogada Estefanía Grunau era supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, conversando aquí en a primera hora sobre el desarrollo de la minga por Quito, ayudar a recuperar justamente la ciudad, nos ha comentado y nos parece muy bien, ¿ah? Que esta iniciativa de la minga se institucionalice, que se lo haga de forma periódica en la capital, que nos sumemos, ¿no? Los vecinos, muchas veces en los barrios tenemos una relación muy interpersona, muy este, poco personal con nuestros vecinos, no sé si te ha pasado que uno a veces ni siquiera conoce a los vecinos, ¿no? Sí, ha grabado. Sí, ha pasado. A veces pasa, que no sabes ni cómo se llama la persona que vive. Sí, pues, los que viven al lado, ¿no? Entonces. Pasa en los condominios de departamentos, de edificios de departamentos, de los pisos térmicos. De acuerdo. Pasa también en los conjuntos. De acuerdo, entonces, la minga que será una buena, una, un buen espacio para justamente generar esta empatía entre los vecinos. Gracias a nuestra invitada, ocho de la mañana con veintiún minutos en la primera hora.